Cuestión de cuestionar es un espacio creado para darnos tiempo. Tiempo de revisar esas temáticas que nos morimos de miedo de revisar. Tiempo para darle una vuelta más a nuestras historias y a la de nuestros invitados. Y aunque en esta sociedad los temas tabú no se tocan ni se cuestionan, adivina qué, para mejorar, a veces, solo es cuestión de cuestionar. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Cuestión de cuestionar. Yo soy Maglia Villamonte y hoy día vamos a tener una temática bien heavy. Vamos a tener una temática que creo que nos ha acompañado a muchos por mucho tiempo, independientemente de si eres mujer, si eres hombre, independientemente de cuántos años tengas. Creo que es una temática con la que vamos a tener que vivir toda la vida. Vamos a hablar un poquito acerca de la relación con nuestro cuerpo. ¿Cómo mejorarla? ¿Cuál ha sido mi historia y la historia de mi invitada con la relación que tenemos con nuestro cuerpo? ¿Cómo va la relación con nuestro cuerpo ahorita? ¿Qué cosas hemos aprendido a hacer o a dejar de hacer para tener una mejor relación con nuestro cuerpo? Entonces, siento que es, wow, un tema bastante complejo, un tema bastante extenso, pero espero que sea de gran ayuda para ustedes. Estoy muy contenta y muy feliz, esto es paréntesis, de todos los mensajes tan bonitos que estamos recibiendo en las redes sociales del podcast, el TikTok que sigue creciendo un montón, la gente dejando sus comentarios, dejando sus historias. Se los dije desde un principio, esta es una comunidad segura en donde vas a ser escuchada, tus emociones van a ser validadas y queremos escuchar sus historias. Quiero que me escriban y que me cuenten como sus historias, qué opinan de los podcasts, quiero conversar con ustedes y que seamos eso, una comunidad en donde podamos sentirnos seguras gente. O sea, las cosas que yo les he contado son cosas bastante personales. Y es porque me siento tranquila y me siento segura de lo que estoy formando con ustedes, de la relación que estoy formando con ustedes, que son parte de esta comunidad de cuestión de cuestionar. Pero ahora sí, regresamos, cerramos paréntesis. Hablando acerca de la relación con el cuerpo. Bueno, creo que para mí personalmente es algo que ha sido muy difícil. Mi cuerpo nunca fue un cuerpo que encajó en ningún sentido dentro de los estándares de belleza. Yo tengo piernas grandes, caderas anchas, tengo panza, tengo brazos grandes, no sé. Mi cuerpo nunca encajó dentro de lo que la sociedad decía que era el estándar de belleza. 90, 60, 90, jamás en la vida. O sea, nunca, jamás iba a poder llegar a esas medidas. Ni voy a poder llegar a esas medidas porque mi cuerpo no es así. Pero siento que con el tiempo he ido aceptando que no tiene por qué ser así, que simplemente mi cuerpo es este y que me gusta como es, pero obviamente no fue así todo el tiempo. De hecho, ya se los he dicho en otros capítulos, a nosotros nos enseñaron a odiarnos. Desde chiquitos nos dijeron, este es el molde en el que tienes que encajar. Y nos hicieron pensar que había un problema con nuestro cuerpo y no es así. Hemos dedicado tanto tiempo de nuestra vida, tanto dinero, tanta energía en cambiar nuestro cuerpo para alcanzar un estereotipo de belleza que nos dijeron que era el correcto sin darnos cuenta que nunca íbamos a encajar en ese estereotipo y que no teníamos por qué, sobre todo lo último, que no teníamos por qué encajar en ese estereotipo. Y también creo que en nuestra cabeza muchas veces cuando nosotros gastábamos todo este dinero, tiempo, ganas, esfuerzo, etcétera, 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 para alcanzar ese estereotipo de belleza, pensábamos que era para mejorar nuestro cuerpo. Cuando hacemos una dieta súper estricta, cuando gastamos dinero con el nuevo, la nueva máquina milagrosa que va a hacer que no tenga celulitis y no sé qué. Siempre lo hacemos pensando que es para mejorar nuestro cuerpo. Pero ¿qué hay de malo con el cuerpo que tienes ahora? ¿Qué es lo que tienes que mejorar? ¿Por qué tienes que mejorar tu cuerpo? No hay nada malo con tu cuerpo. Ni contigo, ni con tu cuerpo, ni con tu cara, ni con tu pelo, ni con tu nariz. No hay nada malo con eso. Solemos ir en contra de nuestro cuerpo. Solemos tener un montón de acciones y gastar mucho de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros pensamientos en mejorar algo o arreglar algo que ya está bien. No hay nada que arreglar. No hay nada que mejorar. Ahora, si es que aparte de eso, a ti te gustaría, no sé, tener una mejor alimentación porque físicamente, anatómicamente te hace sentir mejor, porque es una cuestión de salud, porque, no sé, te han detectado algún tipo de enfermedad. Eso es caso aparte. La motivación viene del amor a tu cuerpo. La motivación no viene desde el odio. Cuando nosotros hacemos cosas por mejorar nuestro cuerpo, arreglar nuestro cuerpo, internamente nos estamos diciendo que hay algo malo con nosotros. Y esa motivación viene desde el odio. La motivación viene de tengo algo que está mal en mí que tengo que arreglar. Y creo que esa es la diferencia y la principal cuestión que nos puede ayudar a ver si es que realmente estamos teniendo una buena relación con nuestro cuerpo o no. Porque levantarte todos los días, entrenar y comer súper bien y ser flaca no quiere decir que tienes una buena relación con tu cuerpo y no quiere decir que tienes una buena relación con la comida o con el deporte. No quiere decir que te amas realmente. Porque donde realmente tienes que ver es dentro tuyo y tu motivación. Y ese es el trick. Y cuando las motivaciones vienen desde el amor, creo que no hay nada más grande que eso y no hay nada más bonito que eso. Creo que eso es lo que realmente nos hace ir un pasito más allá y nos hace relacionarnos mejor con nosotras mismas. Y nos llevan al tan ansiado amor propio, que es el tema que tocamos hace algunos capítulos. Bueno, mi invitada del día de hoy es una chica que a mí me encanta, que admiro muchísimo y que siento que tiene mucho, mucho, mucho que enseñarnos. Yo tengo mucho que aprender de ella. Siento que tiene una relación muy chévere con su cuerpo. Siento que ha formado una comunidad bien chévere. Y quiero aprender un poco más de ella y espero que ustedes también aprendan un poco más de ella. Así que hemos invitado el día de hoy a Didi Ibarra, que ya está con nosotros. Escúchame, qué buen recibimiento. Gustavo, más aplausos, por favor. Lo máximo. Qué lindo tenerte aquí, ¿verdad? Como ya lo había dicho en la intro, admiro mucho tu contenido. Y debo decir que, debo confesarte ahorita, en este momento. Confesión, a ver. Confesión, en el momento de confesión. Antes de yo tener una mejor relación con mi cuerpo y empezar a tomarle un poco más de dedicación a esto, ir a terapia, a ver las cosas que tenía que solucionar. Hacer todo lo que tenías que hacer, digamos. Toda la chamba. Yo veía tu contenido y el espejo. ¿En verdad? Demasiado fuerte. Era como... Pero espejo... Cuando ves el espejo de forma negativa, yo decía, ¿qué le pasa? ¿Cómo vas a subir ese tipo de contenido? Y como que desde este lugar de... Ala, no. Juzgándote demasiado, veía tu contenido y decía, no me gusta su contenido. Luego de hacer toda mi chamba, veo tu contenido y digo, Ala, quiero ser Didi. Ala, admiro mucho el valor que tienes para mostrarte tal cual eres porque siento que... Yo he hecho mucha chamba, pero sí hay algo que me falta todavía es el hecho de mostrarlo 100% para afuera. Que es subir una foto en donde yo agarro y veo y digo, pucha, ahí se me sale el rollito. Mejor no la subo. Pero yo la foto regia siempre. Por eso, pues, porque donde se me sale el rollo no la subo. No, pero, o sea, tu cuerpo tal cual. A mí me parece, uno, que estás hermosa, fabulosa, regia, me parece... Aparte, a mí me parece demasiado linda. Veo tus pequitas y digo, ay, yo quiero supercas. Eres demasiado linda y realmente creo que muchas personas nos podemos identificar con lo que dices. Bueno, para empezar, que eso que me dices que el espejo negativo y que reaccionabas de esa manera, casi todos los comentarios negativos que recibo son así. Entonces, cuando los escucho, un poco lo que estábamos conversando antes juntas, antes de grabar, estábamos conversando que a veces nos cuesta como ver esas situaciones y respondemos mal, pero que a veces cuando tú dices, esta persona no está lista como para aprender esto o recibir esta información aún y te ponía zen y yo te decía, yo no puedo ponerme de esa manera, pero te entiendo. Ahora me doy cuenta que quizás sí lo hago porque cuando me llegan esos comentarios, yo sé de dónde vienen, que es un reflejo de sus propias inseguridades, de lo que ellos están batallando o ellas están batallando y realmente digo como que, o sea, esto no se trata de mí, se trata de estas personas con su propia lucha, con su propio journey, déjame decirlo así. Entonces, de alguna manera entonces sí hago esto porque yo estoy acostumbrada a escuchar ese tipo de cosas y más realmente me da pena porque me doy cuenta de lo que están pasando porque yo también pasé por eso y quizás en mi época no había gente que juzgar porque honestamente no había gente que se viera como yo antes, no existían las redes sociales antes, yo vivía viendo MTV, revistas y todas eran chicas. No puede ser que cuando yo tenía, no sé, pues estaba en mi adolescencia, a Hilary Duff se la consideraba gorda y es como tú la ves y era como, ¿por qué pensamos que esta mujer? Había mucha gente que nos decían pensar que eran gordas y eran los medios, por ejemplo, Renée Selweger en Bridget Jones. Dime por dónde esa mujer era gorda, o sea, y realmente nos lavaban el cerebro de esta manera, entonces entiendo, yo he estado en tu posición también, le he vivido probablemente en un momento diferente, mi vida aparte creo que es un poco más tía, pero estas cosas nos pasan a todos en diferentes momentos de nuestras vidas, entonces es importante quizás cuando llegue el momento de awakening, como comenzar a tener esas otras perspectivas e alimentarnos de contenido que más bien nos sea positivo y quizás nos cueste al comienzo, pero más bien cuando tengamos estas reacciones negativas ante algo, comencemos a pensar, oye, ¿por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué estoy pensando que esto, como puede ser, es indignante, no sé cuánto, no sé qué, ¿por qué me friega tanto? ¿Por qué a mí? Entonces ahí quizás ya puedes comenzar a tener otro tipo de perspectiva y conversación contigo, mi hija. Claro. En mi caso específicamente era yo veía tu contenido, veía tu cuerpo y decía su cuerpo y el mío son demasiado parecidos, bueno, internamente en ese momento no lo veía así, pero yo odiaba tanto mi cuerpo que literalmente espejo, lo reflejaba y era odio su contenido porque lo veo y me hace acordar a mi cuerpo y como yo odio mi cuerpo y ella lo muestra, odio eso y tal vez también era un poco de envidia o algo así. Claro, porque ella se siente bien mostrándolo. Porque ella sí se siente tranquila mostrándolo y yo no. Y déjame decirte que esos son la mayor parte de comentarios que son passive-aggressive porque me están dando un cumplido y me dicen, ya quisiera yo tener tu confianza, qué valiente eres, qué valiente soy por mostrarme como soy, gracias. ¿Cómo? Yo ahorita me siento directamente atacada. Pero es que no te sientes directamente atacada porque quizás eso es parte de todavía lo que aún no logras sacar. Porque lo tenemos interesado. Yo te diré, o sea, yo me quiero, yo me acepto todo, pero aún hay momentos en los que apenas me veo y quizás hay un rollo y digo como que, ay, el rollo. O cosas que ya están muy interesadas, están muy grabadas y cuesta desprogramar absolutamente todo. Y yo, en el punto de mi viaje en el que estoy ahorita, que quizás estoy un poco más avanzada que otras personas, aún surgen estas actitudes porque están dentro. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a este awakening? ¿Cuál es como tu historia con tu cuerpo? ¿Cómo te diste cuenta como, oye, creo que no me estoy relacionando bien con mi cuerpo o tal vez desde chiquita siempre fue que tuviste una relación increíble con tu cuerpo y eras consciente? Jamás. No. La verdad que fue, el momento que mi cuerpo cambió fue cuando salieron los taps de Pokémon en los chicitos. Y yo comí todo un verano, todos los días, como cinco bolsas de chicitos del día para tener todos los taps de Pokémon. Y evidentemente eso causó un cambio en mi cuerpo. ¿Qué grado estaba? No sé. ¿Sexo de primaria? No sé. ¿Ya? ¿O quinto? No estoy muy segura. Y aparte, ahí comienza a cambiar el cuerpo femenino, pues, ¿no? Entonces, como que ya dejé el cuerpo de niña y comienzas a estar más atenta a cosas porque apenas subí un poquito de peso, comienzo a escuchar a las tías, a la gente que dice como que, Danita, estás un poco gordita, ¿no? O hijita, ¿segúne que quieres comer eso? O no sé qué, o no sé cuánto. Incluso cosas desde la casa que no sé, pues, este, bueno, incluso en realidad es que hay un libro al respecto, hablando justamente de un poco mi journey con todo eso, pero también hay muchos temas de la acción de la comida que vienen desde casa, este, mi hermano siempre fue deportista, yo no, lo soy recientemente, y a él jamás le cuestión, y siempre fue el flaquito y más bien nació el prematuro, entonces siempre fue, no, que al oso coma, que porque se asocia, no come mucho, es sano en un hombre, ¿no? Y en una mujer es como, no, no debería comer, entonces, Dianita es como que, desaparecieron las pícaras, fue Diana, seguro, fue Diana, ni siquiera me gustan las pícaras, son las pícaras, ni siquiera me gustan las pícaras hasta el día de hoy, mi hermano dice, ¿cómo puedes seguir? Gracias, Didi. Lo siento, pero me gustan muchas otras cosas de esa marca, solo que no las pícaras, y este, creo que es por el trauma nomás, porque ahora me llegan al norte las pícaras, pero mi hermano salió y me dice, ay, ¿cómo puede ser que te acuerdas de eso si fue hace tanto tiempo? Y yo, porque no me puedo olvidar, porque son traumas que te quedan, o sea, yo, claro, yo era la chancha, yo era la cerda, y yo no podía haberme comido el paquete de pícaras, y luego años después, mi hermano me dijo que fue él, y se mataba de risa, y se dijo, ¿cómo es eso? No, me lloraste mañana. Y cosas pequeñas, no sé, estás a un almuerzo familiar, y si te contara las cosas más locas que me han dicho, me acuerdo perfecto que estaba en la misa del aniversario de la muerte de mi prima, o sea, yo estaba en otra, estaba llorando, tranquila, o sea, yo estaba más en paz, pero estaba un poco triste acordándome del día, ¿no? Conmemorando la pérdida de mi prima, todo, y en eso la tía típica, pero típica, que es como mega archíper jalada, y que está todo operada, y que solo se enfoca en el exterior, que toda la vida solo me había dicho, Dianita, saca potas, saca tetap, métela panza, no sé qué, no sé cuánto, me dice, Dianita, qué linda estás, y yo al tío le digo, ay tía, gracias, que no sé qué, y yo se me dice, ay qué pena que seas tan gordita, o sea, es que te voy a dar el número de un audicionista, no sé qué, mientras entra el padre, y yo como, o sea, es como, la gente ya no se da cuenta de las cosas que te dice, es como, señora, por favor, o sea, piense un poquito, ¿no? Tenga criterio. Me ha pasado más de una vez que han dicho, qué bonita, qué pena, qué pena que seas gorda, me ha pasado más de una vez, me siento tan identificada con ese comentario. Pero es que la gente realmente no se da cuenta a veces de las cosas que dice, y ahora, después también, de hacer la chamba, de mucha terapia, de mucha introspección, de mucha, inspeccionar también en relación con mi mamá, su mamá, la época, tantos factores que han afectado en esto en nuestra vida, me doy cuenta que en verdad lo que viene de ellas, porque en su mayoría son las mujeres las que nos, porque a ellas les han metido este miedo y que solo son válidas, porque claro, pues en los 50, si no tenías marido, no se lo vivías, una mujer no podía tener una cuenta de un banco, no podía abrir una cuenta en un banco, entonces, y por eso es que también le sacaban la vuelta y se acostumbraban que sacaban la vuelta y te tenías que ir a matrimonio porque no tenías otra, tenías que quedarte ahí, entonces son patrones que continúan desde nuestros ancestros y la bisabuela le decía, tienes que ser flaquita porque al hombre no le gusta que seas así, que seas asá y tienes que estar flaca para poder ser atractiva y no sé cuánto y la juventud, luego eso se lo dice a la abuela y luego la abuela se lo inculca a la hija y luego la hija que es mi madre y luego me lo inculco a mí sin darse cuenta con cosas, entonces, hasta que nosotros no nos demos cuenta y tratemos de romper esos patrones van a seguir continuando, entonces, este awakening, me encantaba la palabra, hacer la palabra del episodio, este awakening va a ser lo que ayude justamente que no generemos esos traumas en las futuras generaciones, hombres y mujeres, porque ahorita estamos hablando de un montón de mujeres, pero eso le pasa a todas las personas, solamente que es mucho más latente en las mujeres porque la sociedad es mucho más dura con esta normativa de la belleza hegemónica que nos han impuesto y que incluye montones de factores, ahorita estamos hablando sobre el tema de la gordura o la flaqueza, pero también hay el tema de la raza y el tema de los rasgos, hay el tema de tantas y tantas cosas, que esto es lo que la sociedad nos vende y que esto es lo atractivo y nosotros si no encajamos en esta caja, va, estás cagado y no sé si puedes. Es fuerte, es fuerte como la carga que vienen teniendo como que las personas que están, nuestros ancestros como dices, pero siento que también es importante mirarlo así, es como, eso fue lo que a ellos les enseñaron mañas y no juzgarlos, es como, bueno, a ti te tocó eso, qué bien que a mí me está tocando otra cosa, qué bien que yo voy a ser la persona que va a romper con ese patrón y que cuando tenga alguna hija algún día y decir que quiero tenerla, le voy a enseñar algo diferente porque yo ya tomé responsabilidad de ese patrón que vino por generación en generación, ok, es mi responsabilidad ahorita y yo la tomo de romperlo. Entonces, sí, creo que eso es como que súper chévere y saber que son expectativas que la otra persona tiene porque son expectativas que se pone a sí misma y por eso las refleja en ti. Entonces, verlo como eso, ¿no? Son expectativas que no son tuyas, o sea, porque creo que también puede pasar que tú realmente te la crees, realmente crees que necesitas ser flaca, realmente crees que si eres flaca vas a ser feliz, ni siquiera te cuestionas que pucha, que antes, que el machismo, que no sé qué, o sea, no, es como lo sientes. Porque no tienes accesos y formación antes, simplemente esa es la única lógica que te han dicho súper clara por cómo te han criado y es la razón por la que existen tantos TSAs, o sea, es la razón, esa explicación que has dado, yo dije, me siento fuera de lugar, no encajo, no me siento bien, no me siento bonita, evidentemente yo soy la que estoy equivocada, si me veo mal y todo el mundo me dice que soy gorda, perfecto, cómo lo cambio y cómo mi mamá me va a querer, cómo un chico me va a querer, cómo en esto me va a querer y cómo voy a ser popular porque voy a poder usar la ropa que todo el mundo usa y me va a entrar, perfecto, solo tengo que ser flaca, entonces, ¿qué tengo que ser flaca si las dietas no me funcionan? Morirme de hambre, regio, ya está, no como, se acabó, solucionado y luego el problema ya sé en que apenas comienzas a bajar un poco de peso, hay todo este comportamiento que refuerza tan insana, es súper nociva porque apenas baja, oye, estás regia, has bajado de peso, se te ve súper bien, oye, Dianita, qué lejos estás, has bajado de peso, ¿no? Y es como, o sea, tú dices, se nota, voy a seguir porque cada vez que yo haga esto va a haber reforzamiento positivo y no ocurre lo contrario, o sea, y hay tanto doble cara en todo ese aspecto porque simplemente te das cuenta que es un tema de apariencias y de cosas que tiene la cabeza, por ejemplo, subo un video comiendo una hamburguesa, yo, y todo el mundo, estás fomentando el vecino, comes valenciana, no sé qué, no sé cuánto, luego una chica súper delgada sube un reto de me voy a comer cinco hamburguesas hoy día y mira no sé qué y lo come feliz y no sé cuánto y todo el mundo, qué valiente eres, qué chévere, que muestres que eres tan real, que no sé qué, entonces no me jodan, pues evidentemente no es un tema de que es por mi salud, es lo que tienes grabado en la cabeza, qué pena que no te des cuenta, pero es eso. Es que en verdad yo creo que estas cosas se aprenden en casa, entonces, ¿cómo vas en contra de lo que te enseñaron en tu casa, en contra de lo que te enseñaron en el colegio? ¿Cómo aprendes a amar tu cuerpo cuando literalmente todo el tiempo, todo el mundo te dice que no lo ames, te dice que tu cuerpo está mal, te dice que tu cuerpo no encaja dentro de este estereotipo y muchas veces no te lo dicen directamente, pero te lo dicen como de formas indirectas. O sea, lo tienes súper claro, sí. La publicidad, por ejemplo. todo claro. Claro, es como por ejemplo las modelos antes una modelo con mi cuerpo no existía, ahora ya se pone por moda, sí, yo sé que las marcas me utilizan para llevar la bandera de que somos inclusive y me utilizan, bueno, si me vas a parar por eso, chévere que me utilices. Aparte, de por si te utilizan o no, al menos están poniendo esas fotos afuera y la gente las puede ver y dice, ah, mira, ella es modelo y yo me veo como ella, bravazo. Entonces, si me utilizan, me utilizan, no me importa, pero al menos lo están haciendo. El mensaje igual está llegando. Está llegando. Tu motivación tal vez no es la correcta, la motivación de la marca tal vez no es la correcta, pero el mensaje igual llega. Porque tantas que ni siquiera lo hacen. Por parecer, ni siquiera. Les llega al orto. Claro, claro. No, no. El otro día había un re-run de un capítulo de America's Next Top Model, otra serie que no ha ido bien con el tiempo, y era como, o sea, también eso, decían, no, pero es que una, jamás va a haber una top model que sea plus size. Y yo era como, ¿perdona? Mira, mira la industria ahora, coche de money. Tivi modelando para Disney, creo, claro. No, pero te hablo a lo que top supermodels, o sea, Ashley Graham, East Grau, o sea, no me digan, las amo, entonces no me digan que no hay un lugar para estas personas en la industria, y que están rompiendo los paradigmas que ya se habían trazado. Y yo veía también como en París, una le decía, o sea, esto cuando hacían los casting, nos quedan las modelos por todas las, les decía, no, pero es que acá en Francia no hay sitio para alguien que sea plus size, y para comer la modelo que tú veías que en teoría era plus size, no era plus size. Pero era como, escuchar eso, no creo que puedan seguir diciendo esas cosas ahora, entonces, y esto fue hace cuánto, 20 años, mira todo lo que, a su madre que vieja estoy, pero mira todo lo que pueden cambiar las cosas en 20 años. Claro, exacto, pero creo que muchas veces para cambiar por fuera, para poder llegar a ese gran cambio que todos queremos, tenemos que empezar a cambiar por dentro. Cuando yo empecé a hablar contigo, que recién ha sido hace poco, creo que dos meses, tres meses empezamos a hablar, ya no seguíamos, pero era como, recién hemos empezado a contarnos nuestras historias y conversar un poco más, yo te conté que parte de mi proceso fue algo que me ayudó muchísimo, fue dejar de hablar del cuerpo de otras personas. Para empezar a aceptar mi cuerpo, simplemente, dejé de hablar del cuerpo de otras personas, porque realmente el ladrón piensa que todos son de su condición, entonces, cuando tú vives fijándote en el cuerpo de otras personas, piensas que las demás personas se están fijando en tu cuerpo. Cuando empiezas a otorgarle valor a otras cosas de las otras personas, como por ejemplo, sus valores, sus sentimientos, sus acciones, y te empiezas a fijar más en esas cosas, por dentro empiezas tú mismo a fijarte más en esas cosas tuyas, tus propios valores, tus propias acciones, tus propios sentimientos, es como, parece lo caso, pero a veces también es como de afuera para adentro como de adentro para afuera, o sea, no solamente empieza solamente como que ya, si yo voy a trabajar en mi amor propio y en mi amor a mi cuerpo, pero si no lo estás practicando para afuera, va a ser también un bloqueo, entonces creo que es algo que va de la mano, ¿no? Practícalo para afuera y vas a ver que va a ser un poquito más fácil practicarlo para adentro, o justo en un capítulo que tenía con Jimmy Galeano el amor propio, contaba también que algo que a mí me sirvió mucho es que cada vez que yo me hablaba feo me miraba al espejo y decía, a la mierda, es que este top te queda asqueroso, nadie te va a mirar en la discoteca, qué asco, mejor tus brazos, mejor ponte una hogada encima porque, ala, te estás viendo horrible, yo decía, como que, ¿le diría eso a una persona que quiero? ¿Le diría eso a mi amiga o no le diría eso a mi amiga? No le diría eso a mi amiga, entonces, ¿por qué miércoles me estoy hablando así a mí? Entonces, siempre agarraba y decía, Macla, saque este pensamiento de tu cabeza porque no se lo dirías a alguien que amas, entonces, si es que todavía no te amas, por lo menos aparenta, entonces, por lo menos aparenta, entonces, no te lo digas si es que no se lo dirías a alguien que amas. Es algo muy hermoso y muy poderoso lo que dices porque es algo totalmente cierto y todo viene desde dentro, en realidad, yo a eso que mencionas que esa vocecita que a veces está gritando, con lo que tú decías, que te veías al espejo y decías, como que feo esto, 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 tanto te habla de todas las cosas que odias que no tienes ni tiempo de pensar en cuáles cosas son las que te gustan y realmente, si te das cuenta cuando comienzas a hacer este trabajo conscientemente, esa vocecita, ahora voy a ser franca, no es que nunca se va por completo, siempre puede que esté por ahí, pero lo que yo digo es aprende a bajarle el volumen porque es muy fácil decir, no, ignórala, que no sé qué, que no sé cuánto, no existe, imagina que ya nunca más la vas a escuchar. No, esa vocecita siempre va a ser parte de tu vida, el tema es que tú tienes el poder de decidir qué tanto te impacta, qué tanto te afecta y aquí le he crecido porque al fin y al cabo a veces nos olvidamos de nosotros lo fuertes que somos de voluntad, de carácter y a veces cuando escuchamos esas cosas negativas, yo siempre imagino pues este diablito y este angelito como los pintaban en las caricaturas, ¿no? Y además, a mi vocecita lo he llamado Kronk porque no sé si viste las locuras del emperador que Kronk en un momento como que tiene los dos discocitos acá. Entonces, un día haciendo un video y hablando de esto, me pregunté, ¿cómo se llama su vocecita? Y yo justo había hablado de Kronk y le digo, ya pues será Kronk. Entonces, cuando escucho a Kronk, lo único que digo es como, ok, ya, te escucho, he entendido lo que dices, ¿de dónde viene? ¿Lo tengo que cambiar? ¿Realmente me afecta o es algo como que, ya, bueno, es lo que hay, fresh, va a detener mi día, va a ser que yo me quede hecho bolita en una esquina y no pueda salir? No. Entonces, ¿qué hago? La idea no es que aprendas a silenciar esta voz porque probablemente nunca lo logres por completo, pero al menos a intentar convivir con ella, no pelearte todo el tiempo y no estar discutiendo y centrarte solo en las cosas negativas, sino tú también comenzar a darle más alza a tu propia voz porque así como hay esa voz, hay otra, la voz que te dice, no, pero mira qué linda te ves hoy día, que muchas veces nos cuesta tanto escuchar, pero está ahí. Entonces, trata de subir el volumen a esa, bajar el volumen a la otra y poder hacer tu vida porque el tema con la gordofobia o por todas estas cosas negativas, cuando hablamos en general de body positivity, body neutrality, amor propio, empowerment, como quieran llamarlo porque hoy en día tiene tantos nombres este movimiento, lo único que se trata es de aceptarte tal cual eres. Entonces, simplemente da ese primer paso para hacerlo porque la única persona que puede decidir eso eres tú. Hay una frase que me dijo mi amiga Vivi hace mucho tiempo que me dijo la felicidad no la mide la balanza, no le puede medir la balanza y esa fue una frase que me quedó pegada para siempre y me pareció tan hermosa tan poderosa porque yo hasta el día de hoy le tengo como que tirar la balanza, me peleo con ella como que no, tú de lejitos nomás porque tenía una relación tan tóxica con ella y ni siquiera es algo que realmente te dé los factores que necesitas para saber si estás bien o no porque es algo también que alimenta de nuevo todo esto de que no, lo que dice la balanza y el peso y no sé qué, son muchos factores lo que hay que tomar en consideración para la salud, el peso es uno de ellos que ni siquiera es el más importante. entonces aprendamos que el ser flaca o el vernos de una manera que es como nos dicen no va a hacernos felices, el único que puede decidir ser feliz o cómo ser feliz más bien, eres tú, entonces dale peso a las cosas que sí te hacen felices porque yo honestamente los momentos que más flaca ha sido en mi vida no han sido los momentos en que he sido más feliz para nada, es más, posiblemente todo lo contrario, entonces realmente explora qué es eso que a ti te hace feliz, que te hace estar lleno, que te hace también vivir un estilo de vida con el que puedes tener balance y felicidad, que puedes ser armonioso. Tantas veces que yo pensaba que si yo llego a este peso y puedo usar esto y puedo usar o ropa que no botas porque decían no, pero es que luego voy a volver a hacer de esta talla y luego te das cuenta por qué desperdicio tanto tiempo en mi vida, tanto esfuerzo, tantas lágrimas, tanto todo en volver a encajar a esto si evidentemente no es algo que yo puedo sostener, no es algo para mí porque cada persona, cada cuerpo, cada estilo de vida es diferente y cada quien tiene su propia versión de lo que es estar muy financiado porque lo que para mí puede funcionar puede que para ti no, entonces es algo que tenemos que ser conscientes porque como tú dices siempre estamos cuestionando u opinando sobre los cuerpos de los demás cuando no tenemos ningún argumento o data para poder realmente hacerlo de una manera objetiva, viene de nuestras mismas sensibilidades y nada más, entonces por eso es que a la gente siempre le digo que no me digas que me digas por mi salud porque no viene de ahí porque me lo dices, si no, no tendrías ni siquiera la molestia en decírmelo y se le dirías a todas las personas que es en el mundo y no solo a las personas gordas. Claro, algo que me gustó fue que dijiste cómo puedes llegar a ser más feliz y cómo puedes llegar a aceptar tu cuerpo, no solamente como pensar en eso sino en cómo y me gusta eso, me gusta el cómo, específicamente con tu cuerpo, qué acciones has tomado que te han ayudado a tener una mejor relación con mi cuerpo, por ejemplo, dejar toda la ropa que no me queda, dejarla ir nomás, tenía pantalones ahí que no me quedan, chao, ten una nueva vida, ve con Dios, bendiciones, abriga a otra persona, abriga a otro, pero en mi caso yo creo que cuidar mucho lo que veo en redes sociales, uh, las redes sociales. Eso ayuda muchísimo. y no compararme, o sea, yo me acuerdo que antes agarraba y veía el contenido de creadoras de moda y decía, ala, o sea, en verdad, ver esto me está afectando en serio y en un momento de mi vida decidí dejar de seguir a todas las creadoras de contenido de moda, salvo las que eran mis amigas, pero decidí dejar de seguirlas porque no las seguía porque, ay, qué lindo su outfit, como que, ah, inspiración, sino que las seguía porque decía, ala, quiero verme así, quiero verme así, entonces no era como que desde un lugar de, ay, cómo hago para que funcione como que para mí, sino que persiguiendo el ideal de querer verme como ellas. Entonces, este, siento que a mí me ayudó muchísimo el hecho de dejar de, 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 limitar, mejor dicho, qué cosas veía y no veía y dejaba entrar por mis ojos a mi mente en las redes sociales porque las redes sociales son súper peligrosas. Y comenzar a seguir más bien creadores que hablen de estos temas de salud mental, de gordofobia, que se muestran y cómo son, porque sí hay todos estos creadores que hablan de estas cosas y eso fue algo que yo encontré también hace años en Instagram y que quizás fue algo que ayudó mucho con mi proceso porque mucha gente dice, ay, seguro Didi, pues ya tiene un montón de tiempo hablando de esto, entonces ella como que mejora el suelo con su cuerpo hace tiempo y no, todavía sigo en el proceso, o sea, es algo que nunca se detiene, pero también, o sea, yo ya llevo casi 10 años en redes sociales, en el ojo público, por así decirlo, la mayor parte de ese tiempo ha sido peleada con mi cuerpo, la gente lo cree o no, entonces no estamos hablando tampoco hace tanto tiempo que yo he comenzado también a hacer estas cosas y comencé a encontrar algunos creadores de contenido todos de fuera, todos de fuera que decía, igual como tú reaccionaste a comienzo, como que wow, como que cómo van a mostrarse así y todo y luego más bien te quedas como viendo y dices, yo también quiero hacer eso, yo también puedo hacer eso, podré hacer eso y como comienzas a darte cuenta con el tiempo que ya no, o sea, antes no mostrabas el rollito o darte cuenta que oye, en verdad me veía esta manera porque hasta comienzas a verte en el espejo o en fotos y dices, oye, me siento súper bien o me veo súper bien y luego dices, yo en verdad en esa foto me veía gorda, o sea, en ese momento recuerdo, me miré en el espejo cuando tomé esa foto hace ocho años y siempre encontraba algo que no me gusta o que estaba gorda y ahorita veo y digo, ¿cómo he estado tan flaca? ¿en qué momento estuve tan flaca? ¿y con qué cerebro me veía gorda? o sea, no comprendo y más bien ahorita me veo al espejo me veo bien me siento bien este y también ¿sabes qué? también es clave que es un problema súper fuerte que alimenta todo este tema de la gordobia el tema de la ropa que no hay ropa usualmente que nos quede y eso nos cuesta porque no hay nada más horrible que ir a un probador y que nada te quede y que las tallas te mientan no puede ser que haya un mismo pantalón que se llame igual pero que ese siempre tenga un diferente color y la talla es distinta me frustra horrible y tú piensas que eres tú y tú piensas que eres tú y tú piensas que eres tú y te pones a llorar y te pones a llorar en el cambiador era horrible ¿cuántas veces he llorado en Ripley en Saga? ¿cuántas veces he llorado en un probador de ropa infinitas pensando que era mi culpa? sentada en el banquito de la esquina así, ¿no? con el pantalón en la mano pensando que era mi culpa y ala esto nunca lo he hablado pero como modelo que modelo ropa todo el tiempo literalmente es mi trabajo puedo comparar un montón de marcas de ropa ¿ok? entonces literalmente puedo tener una sesión de fotos el lunes al día siguiente tener otra sesión de fotos y en una marca ser talla 32 y en otra marca ser talla 36 me han hecho ponerme hasta talla 38 entonces es como brother no es que yo he engordado es de un día para el otro no es que sea mi culpa no es que es mi cuerpo es que literalmente deciden lo que quieren con sus tallas la industria de la moda no se decide no eres tú no tienes por qué utilizar una talla S todo el tiempo y sentirte mal si es que en algún momento tienes que comprar una M porque probablemente ni siquiera eres tú no es que hayas engordado y si has engordado no importa algo muy lindo que dijo Luella Aguila cuando vino aquí es ¿y se engordaste qué? gracias ¿quién te dijo que engordar está mal? ¿en qué momento aprendiste y se metió en tu cerebro que subir un kilo dos kilos los tres kilos los que te dé la gana está mal porque así nos lo enseñaron cuando decían te has engordado y te miraban con cara de susto ahí lo aprendiste es como pero claro desaprender eso o sea engordaste ya sí engordé ¿y qué? bueno me compraron una talla más ya está y que te digan pero es como la peor era cuando decías bueno me compraron una talla no pero si tú compras esta talla de ahí solo vas a seguir engordando engordando o por ejemplo cuando va la pandemia hace ya estamos hablando de hace nada porque ahorita seguimos técnicamente dentro de pandemia pero digamos que en su máximo clímax que mucha gente pues se quedó en casa no hacía ejercicio cambió sus hábitos de alimentar era normal que muchas y bueno salud mental también era normal que muchas personas subieran de peso yo fui una de esas personas que subían de peso y lo terrible fue que yo lo normal como yo escuchaba en grupos de amigos en chats en todo decía ay no este ya no puedo más con el gin que me aprieta con su asesorado como es subida de peso que no sé qué y yo le decía como que bueno usa buzo yo estoy usando buzo y estoy feliz o cómprate una talla más ¡Usa buzo! bueno es que ahí no podía todavía salir ya y este y decía no pero es que si uso buzo después voy a comenzar a engordar más y voy a hacer y no me voy a dar cuenta no me tengo que apretar el gin para no seguir comiendo y es como y esto te lo decían de manera normal múltiples personas y es como te das cuenta de lo que estás diciendo escúchame y tantas veces nos han hecho sentir culpables por sentirnos bien y por simplemente decir bueno me compraron una talla más no importa es como pero y tu salud como no sé es como te hacen sentir mal por sentirte bien es como yo creo que ese es un tema más humano que habla de justamente lo que estamos diciendo que todo viene de sus inseguridades porque en su cabeza o en su corazón en su alma como quieras ponerlo es tan inconcebible que esa persona diga yo mira todo lo que me martirizo y sufro con este tema y porque tú no tú también deberías no es justo y bam y no te lo dicen conscientemente por eso pero creo que en el subconsciente sí como te lo lanzan porque suman es como una especie de mecanismo de defensa porque si tú estás bien solo les recuerda como ellos no lo están entonces tienen que bajarte contigo y no no estamos fomentando la obesidad no no estamos fomentando que vayan ahorita a McDonald's y se empujen 80 hamburguesas todos los días todos los días no no estamos fomentando que no hagan deporte nunca en sus vidas o que no se chequen con los doctores no no y no todo lo contrario yo y Didi vamos a ciclo todo el tiempo cuando comemos bien cuando nos da la gana vamos a McDonald's y nos comemos la hamburguesa y no me siento culpada el domingo tenía antojo de McDonald's y no paré de pensar en el McDonald's todo el día en la noche dije sigo pensando en el McDonald's me comí mi McDonald's fui feliz lo único malo es que no estaba tan rico no estaba tan fresco creo pero no importa me comí mi McDonald's me saqué de mi antojo y fui feliz y lo comí sin culpa ni nada y eso es lo importante o sea los días que yo estoy en mi casa como balanceado me preparo yo mi comida tengo mis verduras hago todo este luego ahorita hemos decidido con Macla somos muy espontáneas que nos vamos a ir a almorzar si me dan la gana de pedirme petuchina al alfredo no voy a cuestionarlo dos veces me pido mi petuchina al alfredo y soy feliz o sea le dirías encontrar un balance y si el doctor viene y me dice mira Didi si hay esto y deberías cortarle a los voy a inventar ya carbohidratos por esto ok se hará por un tiempo determinado mientras hacemos por lo que me ha dicho el doctor pero no es el caso entonces tú acaso la gente que nos cuestiona ¿eres el doctor? para tú estar ¿tienes acceso a los registros médicos de esta persona para estar cuestionando cada cosa que ingiere? deja la gente vivir en paz sí sí es heavy ese tema sobre todo porque muchas veces esos comentarios vienen de gente que supuestamente te quiere entonces tú piensas que su comentario viene como que desde el amor pero como tú dices viene desde sus propias inseguridades entonces sí ala Dios sí es duro es difícil pero sepa que no están solos en esto nos pasa a todos y lo importante es darse cuenta una vez que te das cuenta como dijimos no el awakening una vez que te das cuenta comienzas a ver todo tan diferente dices ala 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 por qué me autoflagele de esta manera tan terrible puedo vivir mi vida feliz y tranquila por qué me compliqué tanto la existencia y creo que algo que nosotros fomentamos por ejemplo es hacer las cosas desde el amor propio y no desde el odio o sea sí por ejemplo vayamos a hacer deporte pero vayamos a hacerlo porque como tú lo dijiste porque me hace feliz porque me gusta realmente levantarme temprano el día que me provoca hacerlo y rica y empretadita y claro ir con mi licra levantapoto y empezar a mover todas las carnes porque me gusta porque me siento bien porque me hace feliz y si quiero como hoy día comer una ensalada me la como porque me gusta o porque no sé si es que empiezo por ejemplo yo estoy en contra de las dietas yo también soy anti diet culture pero si es que tengo que hacer una dieta por salud porque como tú dices viene el doctor y me dice como que bueno tienes que comer de esa forma caballero igual hacerlo desde el amor propio bueno comer es por mi o sea no lo estoy haciendo porque no me estoy comiendo esa ensalada por culpa porque ayer comí otra cosa que yo en mi cabeza categoricé como alimento malo porque yo tampoco creo en alimento malo alimento bueno pero no lo estoy haciendo desde la culpa no lo estoy haciendo porque quiero ser flaca desde el odio a mi cuerpo no lo estoy haciendo porque no sé el fin de semana comí demasiado como conducta compensatoria bueno tengo que ahora que he comido un cupcake tengo que correr cinco kilómetros es como que ¿dónde sacaste esa matemática para empezar? claro trágate el cupcake si es que te da la gana de tragar el cupcake es que no son las acciones lo que yo quiero explicar claro es que no son las acciones no es que nosotros estamos fomentando que hagas o no hagas algo sino que lo que estamos tratando de decir es revisa revisa de dónde viene revisa desde dónde viene la motivación para hacer esta acción y cuestionate desde dónde vienen todas tus motivaciones con todas las acciones que tienes en tu día a día y créeme que te vas a dar cuenta que hay algunas acciones que la motivación viene desde el odio sácalas agarra dale la vuelta di ok bueno creo que puedo empezar a tener esta motivación en vez de esta el simple hecho de cuestionarte y darte cuenta de algo te puede ayudar a cambiar la motivación entonces creo que el poder del cuestionamiento es tan fuerte por eso por eso cuestión de cuestionar porque en verdad te ayuda a cambiar las actitudes desde adentro de una manera bien fuerte bueno vamos con más herramientas a ver suéltalas anoté varias por ahí dale la primera ya la habíamos dicho era tener mucho cuidado de qué cosas decidimos que entren por nuestros ojos a través de las redes sociales a través de las revistas a través de los podcasts a través de youtube de los videos de esto qué consumes y si es que eso que estás consumiendo te está llevando a aceptar tu cuerpo y relacionarte bien con tu cuerpo empieza a seguir más gente que se vea como tú empieza a seguir más personas que te hagan bien y si es que ves o identificas que hay algún creador de contenido no es su culpa que hay algún creador de contenido que está generando en ti ansiedades malos pensamientos con respecto a tu cuerpo que puede ser un tema tuyo claro no es que la otra persona sea mala es un tema tuyo di tengo que hacer esto tengo que hacer esto lo dejo de seguir y ya está claro por mí para hablar de un tema por ejemplo un poquito más personal este bueno yo estoy ya en búsqueda de bebé hace ya varios varios años y todavía no sale y cuando bueno ahorita ya estoy en una posición un poco más tranquila pero un momento en el que realmente estaba un poco afectada y justo me parece que fue hace casi un año que estaba súper 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 mal en ese aspecto y una súper amiga mía que también le había costado como salió embarazada y realmente yo tuve yo la quiero y estaba feliz por ella y ella estaba feliz contando en redes todos los días algo diferente ese embarazo y todo pero yo me di cuenta identifiqué que a mí me hacía daño verlo porque me ponía triste me secó como todavía no pasaba pero es más me se pone emocionada ahorita cuando yo estoy tranquila pero en fin en la regla y es válido en la regla tú dijiste voy a ver si voy a llorar yo soy la primera a llorar te gané no he sido la primera vamos pero me di cuenta y no porque ella fuera mala que me lo pusieron ella tiene todo el derecho de estar feliz pero yo me di cuenta que a mí me hacía daño verlo entonces no la dejé seguir porque es mi amiga y la quiero pero la silencié durante esas semanas que me di cuenta que no podía verlo porque me hacía daño y no eres una mala persona para hacerlo es tú darte cuenta e identificar qué cosas en este momento no te suman no te hacen bien y tomar las medidas para más bien poder cope with it de una manera sana y cuando ya estés mejor chévere ¿mañas? y eso es súper importante ahora que tocas el tema de las amigas porque muchas veces claro yo pensaba como en gente que sigue si no conoces no sé si me ha pasado tanto con mis amigas pero ahora que hablas del tema de las amigas este creo que también es importante ver quiénes están a nuestro costado qué actitudes tienen esas personas que están a nuestro costado y si nos están sumando o no y no tienen idea gente yo he depurado tantas personas de mi vida y me ha costado un culo me ha costado un culo depurar gente de mi vida pero cuando las he depurado mi vida ha cambiado tanto porque obviamente si tienes una persona a tu costado una amiga tuya tú estás en búsqueda del amor propio estás en búsqueda de tener una mejor relación con tu cuerpo pero tu mejor amiga agarra y te dice no sé hueona no cómo vas a comer eso no sé qué bla 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 o no sé cualquiera o no te dice nada a ti pero ella la manera por ejemplo hace poco yo me encanta también no solamente porque a veces yo estoy con una amiga y fresh y no hablamos de esas cosas y nada pero realmente de la nada se junta con otras tres y ese grupito cambia cambia y hablan de comida y del ejercicio todo el día y lo que comieron y la dieta tal y no sé qué y yo me quedé como o sea yo nunca hablaba con esta amiga de esos temas y yo me quedé como wow ala no puedo volver a hacer un plan de rego con estas chicas así como girls night porque no está bien o sea hasta yo me quedaba pensando como que en verdad van a seguir hablando de esto toda la noche todo el rato y yo era como wow no 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 hashtag bye conseguir en verdad personas y yo estoy muy agradecida con las personas que tengo a mi costado ahorita porque realmente y cada vez dejo entrar a más personas que yo bueno vibre en mi misma sintonía siento que es una persona de la que puedo aprender ok la dejo entrar porque es muy fácil cuando no te cuestionas y es como oh bueno conociste a alguien el fin de semana y de la nada empiezan a parar y empiezan a parar pero tú te das cuenta que tiene tal vez algunos comportamientos que no te gustan y lo sigues dejando entrar a tu vida lo sigues dejando entrar a tu vida y cuando menos te das cuenta tú empiezas a vibrar en su misma sintonía y esa persona no empieza a vibrar en la tuya entonces es como wow hay que tener mucho cuidado de las personas que frecuentamos de las personas que tenemos a nuestro costado y yo sé que es difícil depurar amigos sé que es difícil porque hay cariño y hay amor y dices pero es que no es una buena persona y no lo hace de manera consciente válido todo eso pero si a ti no te hace bien no tienes por qué hacerlo a expensas de ti pero bueno entonces creo que una herramienta también bien poderosa es ver a los costados ver quienes están a nuestros lados y ver si es que están caminando en la misma dirección que nosotros y pedirles ayuda si es que necesitamos ayuda chicas necesito que en verdad en estas siguientes semanas estoy teniendo un estragal bien fuerte con mi cuerpo estoy mirándome al espejo y no estoy pudiendo así que necesito que estas semanas por favor limitemos nuestros comentarios con ciertas temáticas porque en este momento no estoy pudiendo manejarlas de la manera correcta y que ellas puedan ser tu soporte y puedan ser como tu apoyo para para poder tú tener una mejor relación contigo con tu cuerpo para sentirte bien para estar feliz y vas a poder identificar a estas personas cuando basta con que tú le digas que necesitas y no te dan más no tienen que hacerte más preguntas no tienes que dar tantas explicaciones no puedo tal cosa ok o sea no no hay por qué cuestionar o saber más lo que esta persona te quiera decir es suficiente o sea si mi mujer mía me dice este no tengo ganas de salir no me siento bien perfecto no salimos ya está o sea no hay que estar ahí como tú dijiste ¿quiénes somos nosotros para juzgar? estas personas no nos deben una explicación y si nosotros realmente queremos estar ahí para ello simplemente hay que estar ahí para ellos no importa cuál es la la explicación porque igual vamos a estar ahí para ellos entonces no hay necesidad de preguntarles claro exacto siento que muchas veces dedicamos mucha energía a el odio en vez de dedicarle nuestra energía al amor entonces es como dedicar y no solamente nuestra energía para adentro cuando estamos solos sino también nuestra energía en común y como eso va un poco ligado a lo que estábamos hablando ahorita de las personas con las que te rodeas que tu energía en común cuando estás con tu grupo cuida que la energía en común sea energía que vaya dirigida al amor y no sea energía que vaya dirigida al odio y creo que eso puede ayudar mucho porque poco a poco te das cuenta que simplemente esas temáticas dejan de aparecer solas y los pensamientos también empiezan a desaparecer porque ya no los colocas ahí con las temáticas de conversación con el chat en whatsapp o lo que sea y como las dejas de tocar simplemente estos pensamientos negativos empiezan a desaparecer también porque tu energía está enfocada en el amor chicas que tal si es que hoy día hablamos como no sé de algo bonito de algo bueno cuéntenme lo mejor que les ha pasado profesionalmente esta semana empezar a hablar como que otras temáticas también y creo que en cuanto a la energía de lo de lo de adentro también ayuda el hecho de enfocarte en otras cosas que vayan más allá de tu cuerpo hablando de la relación con el cuerpo específicamente ok ahorita estoy teniendo un estragal muy duro con mi cuerpo quiero empezar a enfocarme en cosas que me puedan hacer mejor voy a empezar a enfocarme en mi trabajo en mi trabajo me va súper bien me gusta mucho mi trabajo voy a empezar a poner la especial dedicación a tener una buena semana de trabajo cumplir con todos mis objetivos o por ejemplo no sé hacer metas más cortas a corto plazo y que sean más realistas entonces te da una sensación de éxito que te ayuda con la estima porque evidentemente esto viene en un periodo en el que estás luchando con tu autoestima claro entonces hacer esas cosas te ayuda a reforzar y agradecer por todas estas cosas que ya estás logrando y se siente wow mira todo lo que estoy haciendo y luego comienzas a hacer metas un poco más largas claro claro pero lo que me refería también es enfocarte en otras áreas de ti que no tengan solamente que ver con tu cuerpo porque somos mucho más que nuestro cuerpo totalmente de acuerdo pero me refiero justamente a eso entonces como tú dices nos enfocamos en trabajo entonces perfecto y entonces esta semana me gustaría hacer otra cosa o quiero dedicarle más tiempo a estar en familia en mi casa o entonces voy a cerrar una hora todos los días para hacer esto con mi familia entonces una vez que dices ya mis goals esta semana son estas entonces una vez que las logras dices wow sí lo hice todo entonces la próxima puedo hacer esto otro y esto otro y todo eso te ayuda a subir a tu estima y luego dices cuando estés lista ok ahora puedo enfrentar esto y comenzar a ver por dónde va la cosa por acá sí se siente rico se siente rico cuando cumples metas en cualquier ámbito de tu vida estuve escuchando un podcast preparándome para este momento porque siento que es súper difícil hablar de esto y súper no sé tan fácil patinar o decir cualquier rocón cualquier cosa entonces estuve escuchando un podcast y una cosa que quería traer aquí copiada de ahí esto no viene de mí es una estaba diciendo la experta que muchas veces cuando ella está en terapia le dice a las chicas que cuando están teniendo cuando tienen que escoger en hacer algo una pregunta que te puedes hacer es ¿qué haría una persona que se ama? ¿qué haría una persona que se ama? una persona que se ama tal vez iría a terapia tal vez empezaría a chequear su relación con la comida ya ok yo quiero ser una persona que se ama ¿no? sí ok entonces a partir de esta pregunta empezar a ver qué cosas puedes hacer o no sé por ejemplo estás escribiéndole al tóxico y tú sabes qué es el tóxico y tú sabes que no le debes escribir ¿qué haría una persona que se ama? ¿se iría escribiéndole al tóxico? una persona que se ama tal vez no le escribiría al tóxico una persona que se ama tal vez bloquearía al tóxico una persona que se ama tal vez le diría que se da la mierda claro y entonces así en las variantes de nuestra vida como que es como pucha no sé cómo tener una mejor relación con mi cuerpo no sé cómo ser una mejor persona en tus acciones del día a día ve cuestionándote qué haría una persona que se ama una persona que se ama haría esto haría el otro y dentro de nosotros siempre sabemos qué haría una persona que se ama lo sabes por dentro entonces como pero tal vez esta pregunta te puede ayudar un poco mejor a decir ok bueno si yo quiero ser esa persona que se ama tengo que hacer esas cosas quiero una persona que se ama claro que no siempre es la opción más sencilla y por eso quizás a veces la dejamos de lado pero si eso haría una persona que se ama claro o decidimos hacer así ¿no? de la vista gorda es como no yo no sé nada la 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 claro pero cuando agarras y dices bueno quiero una persona que se ama oh bueno ya creo que haría esto y que creo que lamentablemente voy a tener que bloquearlo o lamentablemente voy a tener que no sé buscar otras maneras otras amigas voy a tener que buscar otro grupo voy a tener que cambiarme de trabajo entonces así las acciones como que van direccionándose por el camino del amor propio y creo que otra herramienta muy importante es la terapia sí súper importante porque realmente tenemos que entender que por más que hay muchas cosas que nosotros el trabajo es nuestro no significa que no necesitemos ayuda y especialmente hablando de estos temas dependiendo también de la severidad con la que a veces podemos conllevarlos por ejemplo si una persona tiene un TCA tiene que llevar terapia no importa el apoyo que tengas en casa o sea no importa que tú ya te hayas dado cuenta o lo que fuese tienes que llevar terapia y hasta cuando no lo tienes o sea si no tienes un TCA igual porque realmente especialmente hablando de TCA es algo tan amplio como este espectro y no es que haya una fórmula exacta donde sea ah no pero es que yo no hago esto entonces yo no tengo anorexia por así decirlo pero realmente el solo el hecho de ya tener una relación que no es sana con tu comida para mí mi opinión no profesional medio que ya te encaja en este espectro porque ya te puede conllevar en un segundo sin darte cuenta cualquiera de esas cosas entonces es importante que quizás no te digas no pero es que yo no tengo tal otra cosa porque en el libro sale tal no sé qué no importa si tú sientes que todo esto es muy abrumador para verlo tú solo y necesitas apoyo te lo recomiendo demasiado busca terapia claro porque además uno agarra y dice no pero yo estoy escuchando podcast no pero yo estoy viendo en TikTok claro yo estoy buscando en TikTok cómo amarte lo pongo así todos los días o yo estoy viendo en TikTok qué hacer cuando tienes un TCA no esas herramientas son lindas pero no son lo que te van a sanar necesitas ver un profesional siento que son un poco complementarias exacto esa es la palabra que yo usé para describirla pero la terapia es algo como literalmente tú contándole tu caso personal a una persona especialista que ha pucha estudiado 5, 6, 10 años y que puede darte herramientas mucho mejores que un podcast mucho mejores que TikTok mucho mejores que cualquier otra cosa y que encima te esté escuchando y viendo tu caso en específico y te está hablando de tú a tú y te puede dar otro approach totalmente distinto al que te dan cualquier otro tipo de contenidos que puedes encontrar en línea o cualquier otro amigo que te puede dar un consejo o lo que sea entonces sí siempre es importante buscar ayuda profesional aparte me parece muy importante también hacer notar que cuando hablamos de terapia muchas personas dicen quizás no tienen los medios para pagarlo piensan que es algo que está fuera de sus habilidades hagan un poco su research porque hay bastantes hay páginas que yo veo de por ejemplo psicólogos que dicen que dan algunas sesiones gratuitas o sea medios hay búsquenlos no piensen que esto es solamente para personas o sea nosotros hablando de una posición de privilegio podemos decir sí busquen terapia porque digamos que yo con la plata que ya no podía pagarme a un terapeuta pero hay personas que no tienen esa posibilidad y dicen entonces que estoy fregada no hay herramientas búsquenlas empiecen por último por un sistema de apoyo busquen a profesionales porque sí hay maneras de poder tener acceso a terapias las hay especialmente porque cuando hablamos de salud todavía incluso creo este bueno la verdad no sé cómo depende de qué país estén también sé que en algunos países sí incluye el tema de salud mental en el seguro que tienen como que nacional solo para pagar impuestos o sea de nuevo busquen su research busquen su research hagan su research y quizás se encuentren opciones que no pensaban que están ahí sí yo en verdad la primera vez que bueno no la primera vez no una de las veces que por decisión propia ya fui a terapia tenía creo que 18 años no trabajaba no quería decirle a mis papás que estaba yendo y me enteré que en la universidad había un psicólogo que daba terapias gratis ahí está pues universidad de lima así que ya saben que la universidad de lima hay terapias gratis hay psicólogos que literalmente agarras agendas tu cita puedes ir le cuentas tu caso y te ayuda ahora creo que no son como que que puedes ir 50 mil veces creo que eso es un máximo creo que de 10 terapias no me acuerdo exactamente cómo era pero si es una gran ayuda busquen en sus universidades creo que si la de lima lo tiene deben haber muchas otras que también lo tienen hay muchos psicólogos que tienen muchas ganas de atender gente sabiendo que esas personas no tienen la capacidad económica de poder pagar una terapia entonces existen las tarifas sociales simplemente encuentra un psicólogo que la tenga y que te pueda ayudar para terminar con el tema de los psicólogos hay también psicólogos que son especialistas en temas de la comida en temas de la autoestima de los TCA yo conozco varias personas que se enfocan únicamente en eso y si quizás no te animas todavía no sé cómo hacer la terapia no quiero comprometerme no sé qué no sé cuánto muchos de ellos hasta dan como talleres también o workshops que son un día intenta meter y son con profesionales que se dedican exclusivamente a esto entonces primero prueba con eso y luego miran oh quizás esto sí está para mí y comienzas la terapia yo creo que eso también es una super opción muy bien siguiente herramienta que sigue ¿dónde está la lista? ahí la última que tengo es una que escuché también en un podcast que me encantó que nunca lo había visto así es date ese amor que le das al resto a ti mismo ese amor que le das tal vez a tu pareja ese amor que le das a tus amigas ese amor que le das a tu influencer adorada ese amor vive en ti o sea es un amor que existe eres capaz de dar amor ya lo das eres capaz de dar ese amor a otra persona entonces simplemente redireccionalo hacia adentro hacia ti si tú tienes la capacidad de darle ese amor a otras personas 100% tienes la capacidad de darte ese amor a ti mismo y creo que esa es una cosa que me gustó mucho nunca la había visto así y ya me quedé sin cosas para decir esa es la lista ahora qué bueno son algunas herramientas muy buenas la verdad si vamos a navegar esta vida que ya es suficientemente llena de obstáculos suficientemente llena de dolor en tantas ocasiones por qué adicionarnos más carga nosotros mismos cuando ya de por sí la vida es suficientemente dura si ya la vida nos da suficientes vallas que saltar por qué nosotros la adicionamos es como no sube la valla más yo la voy a subir es como no es súper difícil hacer un equilibrio entre mi familia como mi no sé el trabajo y esto y el otro para que encima le estés adicionando cosas como y encima tengo una pésima relación con mi cuerpo y encima tengo una pésima relación con mi comida y como ve trabajando encima me hago miserable cada vez que quiero comer algo que es algo que necesito para vivir claro algo que tienes que hacer tres veces cuatro o cinco las veces que quieras hacerlo al día es como sí es heavy creo que podemos hacernos la vida un poquito más fácil simplemente reconociendo que tenemos que hacernos responsables y lo que decíamos al principio simplemente cortar con cosas que nos han dicho que las cosas tienen que ser así cortar con patrones yes y con eso cerramos el episodio de hoy día gracias adiós suscríbanse por favor para llegar a los mil suscriptores suscríbanse míos gracias